Como Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, juntamente con el Colegio de Ingenieros Forestales, estamos muy preocupados por las denuncias que han salido en los medios sobre la afectación al parque de protección del río Piraí, de nuestro cordón ecológico. Por lo cual, nosotros ya en su momento realizamos mesas técnicas donde nos opusimos a la inclusión, a la mancha urbana que quería hacer el municipio a través de la Secretaría de Planificación, pidiéndole que primero se realice el plan de manejo de la ley que declara esta área protegida medioambientalmente. Lastimosamente, hasta el momento no tenemos noticias de esta licitación, de este reglamento, de este plan de manejo. Y segundo, pedimos a la gobernación y al municipio de que de una vez se realice una auditoría que nos muestre, porque no es solamente esta zona que han mostrado que inclusive haya tapicinas, sino que hay barrios, hay dirigentes, hay casas, hay malvivientes, y creo que ya es momento de hacer algo. Nosotros como Sociedad de Ingenieros, con nuestros especialistas, nos ofrecemos para apoyar en lo técnico, en las auditorías, en un plan de reforestación. Esta auditoría tiene que consistir, uno, en ver el Estado en el tema de deforestación, en el tema ambiental, en el tema social. También tenemos que ver el tema de la situación, en el tema de que ya estamos desviando un río, de que uniré un canal, de que hay, por ejemplo, comercialización, ya puesto ahí, hay un muro. Entonces, estas cosas se tienen que mostrar dentro de todo este proceso de la auditoría, ¿no? Ver la realidad en la que se encuentra la zona del parque ecológico, y no solamente desde dentro de la ciudad. Estamos hablando que desde donde inicia hasta donde acaba lo que es la zona. El cordón ecológico está avasallado, está descremado las zonas de protección, hay que volver a hacer un proceso de ver en qué zona se va a reforestar para seguir con este primer defensivo que son los árboles. Entonces, sí o sí se necesita de manera urgente toda esta información para poder sugerir qué es lo que debemos hacer ahí. Gracias.